Las áreas de infancia, juventud y medio ambiente del Ayuntamiento de Alcañiz han preparado un intenso fin de semana con el lema Alcañiz contra el cambio climático. El entorno del río Guadalope será el escenario perfecto para que niños y jóvenes aprendan a concienciarse de que debemos cuidar la naturaleza. Plantada de árboles, actuaciones en vivo, poesía, jota, teatro, talleres, recijuegos, pintacaras y mucho más se podrán ver en el Centro Joven y la Glorieta de Alcañiz. Susana Men es la responsable en infancia y juventud y nos explica la importancia de educar a los niños de una manera entretenida y divertida sobre los problemas que se originan si no cuidamos del medio ambiente. Se ha pensado mucho en todas las personas, pero desde luego en la infancia y en la juventud y que también fuese con una línea un poco entretenida y divertida. Parece que a veces las reivindicaciones se llevan siempre como algo negativo o algo de culpabilidad. En este caso hay algo que es de sentirnos orgullosos porque es un reclamo, un grito alto desde aquí, que quiero que llegue hasta Ferraz o hasta Madrid o Moncloa, hasta donde haga falta, para decirles alto y claro que aparte de traer tecnologías o cosas que vengan a copiar, que vengan a imitar como hay que defender el ecologismo desde el respeto a la naturaleza que tenemos desde las zonas más rurales. Estamos súper contentas con la participación de los artistas, ha sido todo un sí rotundo desde el principio. Reivindicamos que son artistas locales de la zona, esto que decíamos, de arte kilómetro cero, que también es súper importante para que lo vean nuestros adolescentes. Y sobre todo reivindicamos un mensaje optimista, es decir, creo que el cambio tiene que estar en sus manos, que los jóvenes son el futuro, pero que el cambio no puede estar manchado de culpa o de sacrificio, que el cambio a través del arte es siempre como más positivo, más llevadero e igual de eficaz. Aquello que se decía antiguamente en los colegios de la letra con sangre entra, eso ya quedó obsoleto y ahora hay nuevas técnicas para poder aprender o desaprender, que en este caso nos hace mucha falta. Esta jornada es un mensaje alto y claro de que la zona rural es el futuro, que los pequeños actos sumados son grandes actos, que no podemos pensar que es una problemática tan grande que no podemos hacer nada. Creo que ya hay una concienciación y bueno, así como muestra, nosotras haremos esta jornada de sábado y domingo, usando, por supuesto, ir reivindicando nuestro entorno como es el río Guadalupe. Siempre se suele decir que uno no es profeta en su tierra, pero bueno, no por eso hay que dejar de intentarlo. Entonces, sobre todo es lo que se ha comentado antes, es que el arte es una herramienta que tendría que estar más presente en la educación, en el día a día de cada persona, y entonces poder relacionarlo además con la crisis climática, y entonces de una manera más didáctica, concienciarnos todos de qué ocurre, opciones para poder darle la vuelta y que no vayamos a más. Así que bueno, como artista local que hayan querido contar conmigo, pues eso es un honor, claro. Me parece que es una actividad muy completa, muy, muy completa. Desde por la mañana con los más pequeños se van a hacer siembra de árboles, hay jotas para los más mayores, que eso siempre triunfa, y hay conciertos. Entonces yo creo que es un público muy variado. Al haber también juegos para los más pequeños, me parece que puede ser un público también muy familiar. Habrá muchas cosas divertidas, pero especialmente habrá algo que durará todo el día, que son los recijuegos. Estarán desde la mañana hasta el cierre. Todo el día habrá un circuito con monitores para que los niños puedan jugar, hechos con material reciclado. Habrá pintacaras también durante el mediodía, de una a tres o cuatro, más o menos, justo en la hora del almuerzo. Y habrá niños involucrados y niñas en este evento, porque así vendrán a participar en el pase de jotas que estará el domingo a las tres de la tarde. Tendremos también una representación de nuestra juventud aquí de Alcaniz con el grupo de Teatro Juvenil de Sonia de Lanuza, que nos interpretarán su obra con la que participarán justamente el día anterior en la final del Got Talent. Así que ya veis que hay sitio para todos, pero desde luego no solo habrá entretenimiento para los niños, sino que para mí era muy importante que tanto niños como jóvenes participaran en este evento aportando suerte.